... Señor Praa, buenos días para Sanlúcar Digital. Aprovechando el símil marítimo que nos encontramos aquí en el puerto de Bonanza... ...el PEA está pasando por unos momentos difíciles, hay marejada de fondo. Ustedes han abierto expediente de expulsión a dos concejales. Queremos saber cuáles son los motivos que ha llevado al comité local a redactar este expediente... ...y queremos saber de qué forma va a influir en el partido andalucista esta decisión... ...a siete meses vista de las elecciones municipales. El partido está muy vivo, queremos a la entrada más de 60 militantes. Hemos creado grupos de trabajo, hemos hecho un comité local que joven, con dinámica, con ganas de trabajar... ...y por lo tanto el partido está muy vivo. Otra cosa es que algunas personas, en este caso, como bien dice usted, concejales... ...se pasen, no tengan en cuenta ni las directrices del partido, ni los órganos del partido... ...ni hagan cosas que van en contra de lo que los saludeños y también los que los militantes han aprobado. Nosotros no queremos ni mucho menos nada que decirse por este tema porque son las propias personas... ...las que han hecho estos actos las que tienen que valorar si realmente están trabajando para el partido. ¿Tiene usted constancia de que estos concejales vayan a entregar su acta o pueden pasar, en el caso que se apruebe... ...porque ellos tendrán su derecho a defenderse, en el caso que se apruebe la expulsión del partido andalucista... ...¿pueden entregar sus actas o pasarse al grupo de los no adscritos? Yo voy a utilizar las palabras de algunos representantes de esos concejales que usted me dice. El acta es el partido andalucista, que legalmente sea un tema personal, es el partido andalucista. Es de los cuatro misas, 500 saludeños que nos votaron a nosotros. Y como bien se decía hace muy poco tiempo, las directrices y las normas del partido, la marca... ...los órganos del partido, que es la ejecutiva, el comité provincial y el comité local... ...y todo aquel que esté fuera de esa disciplina, pues se le aplicará a las normas del partido. Pero yo espero, de la sensatez y también de la lealtad que estas actas son del partido andalucista... ...trabajado por muchos militantes del partido andalucista, que han empleado muchos días y muchas noces... ...en convencer y en trabajar durante más de tres años y medio. Y yo espero que eso no sea de la forma que usted me dice. Este partido no sobra a nadie, pero siempre que alguien que esté trabajando para el partido... ...y no esté incumpliendo las normas de este partido, pues al igual que en cualquier otra organización... ...se le aplicarán las normas que establece el partido andalucista y que no son otras que un expediente... ...en función de lo que han hecho, que yo creo que nada tiene que ver con un partido y nada tiene que ver con una organización democrática. Si le quiero decir, yo espero que la sensatez les lleve a la marcha atrás y que anteponga los intereses del andalucismo... ...en el partido andalucista por encima de los intereses del andalucismo. Vamos a contestar a Ramón. A Ramón, sí. Antes de que se decida la ejecutiva provincial sobre la expulsión o no de estos dos concejales... ...hablamos de Francisco Amato y Cristina García, ¿se ha cerrado la vía del diálogo total o queda todavía alguna esperanza... ...para que se reconduzca la situación? Vamos a ver. En primer lugar, el procedimiento es muy simple. Desde el comité se establece la apertura del expediente y se ha realizado y como sería una falta... ...dado que aquí se han soltado todas las normas internas del partido y la toma de decisiones... ...corresponde a la ejecutiva nacional la toma de la decisión. Ahora mismo la única decisión que se ha tomado ratificada por la ejecutiva nacional... ...es que dado la gravedad, pues se le ha apartado temporalmente de sus derechos como militante... ...y del grupo andalucista, mientras que el procedimiento no finaliza. Esa es la situación actual. Y a nosotros como partido este tema nos duele, pero a nosotros lo que nos importa verdaderamente... ...los problemas de los ciudadanos. Igual que hemos estado hablando de Guadalquiviris... ...estamos con el problema del empleo y estos temas internos que nos duelen... ...simplemente los vamos a llevar de una manera correcta, legal y punto. Y no le vamos a dejar darle la mayor importancia, sino la importancia la tiene que ser... ...en el trabajo de resolver los problemas de los ciudadanos. Entendemos, señor Heredia, que la documentación entregada por estos concejales... ...en el Ayuntamiento de San Lucas, donde se solicitaba la cesión de Raúl Caña... ...como portavoz del partido andalusista, así como la cesión de la empleada del grupo... ...Teresa Lagomacini y la cesión de la telefonía móvil al señor Amate... ...jurídicamente, eso cómo se defiende, o políticamente, ¿tiene alguna validez... ...este documento para que el Ayuntamiento, la alcaldesa, lo acepte y lo haga cumplir? Desde el momento, un partido, como toda la organización, para la toma de decisiones... ...tiene que seguir un proceso. En este caso se han asaltado absolutamente. Por tanto, no tiene ningún tipo de validez y ya se han entregado en el Ayuntamiento... ...pues los escritos, donde se señala que están apartados temporalmente del grupo andalusista... ...por tanto, no representan al grupo andalusista y no pueden tomar ninguna decisión... ...con respecto al grupo andalusista. Por tanto, el Ayuntamiento tiene que tener muy claro... ...que el único concejal con todos sus derechos automáticamente es Raúl Caña. Y por tanto, mientras que sea el único concejal, pues el portavoz y el que hablará en nombre del Partido Andalusista. Señor Heredia, muchas gracias. De nada.